¡Vamos María Coriña! Que han hecho las hermosas tortas que pueden ver Coriña y Marina, las dos, vengan las hermanas, vamos, las hermanas Kuzmichis. También siempre colaborando en la colectividad croata. Acá dice Ana que es un desfile de moda. ¡Vamos a conocer un poquito más! Gracias. Muchas gracias Kuzmichis, muy amable. Después vamos a disfrutar y van a ver que no les miento cuando ponen las ricas tortas de Bar Corata. Nos va a dar lástima cortarlas porque realmente son obras de arte. Después acérquense y vean qué lindas que están decoradas las tres tortas. Gracias. 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 Gracias.